¿Alguna vez te has preguntado si tu comportamiento está determinado por ciertas leyes? Yo sé que me vas a decir que hay cosas más importantes en las que pensar en este momento, pero detengámonos a reflexionar un poco sobre esto, porque parece que en el mundo actual sí debemos reflexionar sobre nuestras acciones. Pero volvamos al tema, si el determinismo acierto, entonces no somos libres de actuar, así responsabilizarnos por nuestras acciones no tendría ningún sentido, y en ese caso parece que solo las consecuencias son las que importan. ¿Te acuerdas de una de las escenas del caballero de la noche en donde hay dos ferries? En uno está la colección de los criminales más buscados por Harvey Dent, y en el otro los civiles, pero cambiamos un poco la historia para comprender lo que diremos más adelante. Ahora tú tienes el poder. Bueno, en realidad el poder no se tiene, se ejerce. Volvamos a lo nuestro. Tienes el control que hará detonar uno de los ferries. ¿A quién elegiría salvar? ¿A aquellos que han cometido grandes crímenes o a los inocentes civiles? La decisión es tuya. A lo mejor podrías decirme de inmediato, ya sé cuál es el ferry que voy a hacer explotar, pero creo que es algo más complejo que eso. Detente a reflexionarlo. Al parecer, nosotros determinamos nuestra responsabilidad moral al pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Bueno, aunque no todos lo hacen. Hay una teoría que se llama consecuencialismo, que dice que una acción es moralmente correcta si las consecuencias de esa acción son más favorables que desfavorables. Así sus principios normativos dicen que primero debemos calcular las consecuencias buenas y malas de nuestras acciones, después que determinemos si las buenas superan a las malas. Si es así, entonces la acción es adecuada, pero si las malas son mayores, entonces la acción es moralmente impropia. A estas teorías a veces se les denomina teleológicas, de la palabra griega telos o fin, ya que el resultado final de la acción es el único factor determinante de la moralidad. Estas teorías se hicieron bastante populares en el siglo XVIII por los filósofos que querían una forma rápida de evaluar moralmente una acción apelando a la experiencia. No, no eran flojos, eran prácticos. En lugar de apelar a las intuiciones o a largas listas de tareas cuestionables, así la característica más importante es que apelan a las consecuencias de las acciones que son públicamente observables. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, este término, consecuencialismo fue acuñado por una filósofa irlandesa llamada Elizabeth Anscombe, pero antes de continuar, te platicaré un poco sobre ella. Ingresó a la Universidad de Oxford en donde estudió filosofía clásica, porque los clásicos nunca pasan de moda. Anscombe escribe un texto sobre la justicia de la guerra como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial y un famoso panfleto titulado Mr. Truman Degree, en el que criticaba el otorgamiento al expresidente norteamericano del doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford por el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En esta época leyó muchísimos libros sobre teología católica que le interesaron bastante, por lo que decidió completar su formación religiosa, que originalmente era anglicana. Al terminar sus estudios universitarios ganó una beca de investigación en Cambridge y en 1948 fue designada Lecture en Oxford, donde dictó cursos sobre el Peri-Hermeneyas, que es el segundo texto del órgano de Aristóteles, y sobre sus categorías. También escribió junto con Peter Gitch la obra titulada Tres filósofos, Aristóteles, Tomás de Aquino y Frege, y de manera individual escribió una introducción al Tractatus de Wittgenstein entre numerosos artículos. Ella se dio a la tarea de desarrollar una psicología filosófica que diera cuenta de las acciones intencionales. El resultado fue un libro titulado Intención y publicado en 1957. Sin duda este libro sentó las bases de toda la discusión contemporánea sobre la filosofía de la acción, y esta obra tiene como objetivo arrojar luz sobre el concepto de intención y por lo tanto sobre la acción y la diferencia entre la acción intencional-racional y el comportamiento no racional. Pero antes de continuar dejemos claro qué es esto de la intencionalidad. La intencionalidad para Hanscom es un rasgo gramatical, es decir, un aspecto del lenguaje. Así podemos considerar a la intención como un acto mental, aquello como la atención, la clasificación, el análisis de toda la información que se almacena en la memoria y que se expresa a través del lenguaje, y la intencionalidad es el atributo de la conducta que se presenta en una acción, aquello que nos mueve a actuar de una manera determinada. Aunque Hanscom escribió pocos libros, centrando su producción escrita en artículos cortos, el más conocido es La filosofía moral moderna, que se publicó en 1958. En este trabajo realiza un análisis detallado del lenguaje referido a los denominados absolutos morales. Un absoluto moral es algo que es considerado bueno o malo con independencia de sus circunstancias. Volvamos al ejemplo del ferry. Sea la decisión que hayas tomado de hacer explotar cualquiera de los dos ferries, el asesinato es malo en cualquier aspecto, sin importar el cómo, el cuándo y a quién. En este texto hace una crítica a quienes sostienen que las consecuencias justifican una acción, ya que afirma que hay prohibiciones morales absolutas. Pero antes hagamos una pequeña retrospectiva. Antes de que se publicara este texto, el principal tipo de teoría ética a la que se adhirieron algunos filósofos fue la de ontología kantiana. Para Kant existe una forma del deber, que se plantea ya en su famoso imperativo categórico, y que dice algo como trata al otro como deseas que te traten a ti. Así Hanscom propone dos tesis. La primera es que para hacer filosofía moral se necesita una psicología filosófica adecuada, alejada de cuestiones emotivistas y consecuencialistas, y del modo en que hasta entonces se había explicado la acción intencional. La segunda es que el concepto de deber moral debe abandonarse, porque es un concepto que responde a un contexto anticuado y no sirve para comprender la naturaleza de la moralidad. Estas dos ideas dieron una nueva forma de concebir la ética, como el desarrollo de una teoría de la acción que diera cuenta de la psicología de las acciones morales, y la recuperación de la filosofía moral aristotélica, que según Hanscom podía dar cuenta, en términos seculares, de la naturaleza de la moral. Pero esto requería el esclarecimiento de conceptos como virtud, naturaleza humana, florecimiento humano, así como de la psicología filosófica correspondiente. Así para ella existe una diferencia entre la ética clásica, en especial la aristotélica. Pero recordemos esto, Aristóteles dice que la felicidad es el bien último al que aspiramos todos los seres humanos por naturaleza. La felicidad consistirá por lo tanto en actuar en conformidad con nuestra función propia. Si nuestros actos nos conducen a realizar esa función, seremos virtuosos. En el caso contrario, serán vicios que nos alejarán de nuestra propia naturaleza. Por el contrario, dice que la ética moderna anglosajona es legalista y se basa en las nociones de deber, corrección y obligación. Hanscom dice que esto ha conducido a la adopción por la mayoría de los moralistas contemporáneos de una teoría de la moralidad, es decir, el consecuencialismo. Dice que es preciso reconstruir la teoría de la moralidad reconociendo la existencia de acciones buenas y malas y la teoría de la acción humana. Por eso es necesario repensar y proponer una ética de las virtudes en cuanto a perfecciones de la naturaleza para alcanzar una vida lograda. Hanscom realizó contribuciones a la ética práctica contemporánea. Constituye una figura central dentro de la tradición de la filosofía moral analítica inglesa y en este punto la filosofía moral moderna es considerada una obra importante para las indagaciones actuales de la filosofía moral. Así, el rigor de sus argumentos la llevó a ser reconocida como la precursora del redescubrimiento de la ética de las virtudes protagonizada en la segunda mitad del siglo XX.